Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja para esta primer quincena de enero. Antes que nada, quiero saludarte por estas fiestas. Espero que hayas podido estar con la gente que anhela tu corazón y con la gente que querés. Vamos a poder ver esta primer quincena, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Esta quincena vamos a utilizar, para ver la energía predominante de cada pregunta, los cercanos mayores de Marsella. Acompañamos la lectura con Baraja Rider White y sacamos consejo de Oyo Sena. Bien. Como siempre he dicho, Géminis conecta con el mensaje del Tarot que es acorde a tu vida con lo que estás pasando vos y lo demás vuelve al universo porque es para otro Geminiano o Geminiana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Y qué da al respecto? Te recomiendo, Géminis, que veas el video de la quincena anterior. Lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y si tú, Sol, Luna o Aguas y Nantes son Géminis, claramente esta lectura también es para vos. Bien. Vamos a explicar la lectura. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? 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 Ok. Bien. Sacamos ahora la boya. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Muy bien. Antes de comenzar con tu interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O con más de los streaming, te noten en vivo, no te los pierdas, Géminis. Están súper divertidos. Activa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. No te olvides de compartir con algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura de Géminis. Y obviamente dame tu apoyo con tu super like, Géminis. Bien. Vamos a empezar con tu interpretación. Está muy variadita esta lectura. Vamos a ver qué signos estarían incluyéndose de manera muy directa. Igualmente, siempre algo va a sonar para tu vida, ¿sí? En la lectura. Pero vemos mismo Géminis, signo de aire, Libra. Estamos viendo claramente mucho signo de aire en esta lectura. También puede ser que sea una lectura espejo donde vos te sientas identificado, así que tranquilamente puede ser. Aries. También podríamos estar hablando de signo Tierra, Virgo, Capricornio, Sagitario, signo Fuego. Bueno, más o menos son los que te podría decir ahora. Igualmente, siempre algo va a conectar con tu lectura y con tu situación. En cuanto a los sentimientos Géminis, me sale la carta de la justicia. Bien. Habla mucho que esta persona claramente tiene un equilibrio en este momento, ¿sí? También me sale el 2 de oros invertida, que el 2 de oros habla del desequilibrio. Y bueno, está invertida, es algo arreglado. Los enamorados hablan mucho sobre una decisión. Y la estrella habla mucho sobre no perder la fe, recobrarla si la pierde. Es algo que va y viene porque por momentos quizás la cosa está terminada para siempre y por otros momentos la recobra porque sigue habiendo amor, sigue habiendo sentimientos, emociones por vos. Y bueno, al salir de la carta de la justicia habló mucho sobre una situación que evaluamos muchísimo. Porque claramente esta persona, si por él o por ella fuera, estaría ahí a tus pies llamándote y diciéndote, vamos, vamos a vernos, vamos a disfrutar de que nosotros teníamos una química muy fuerte. Pero bueno, por otro lado, recuerda que quizás ya no sea correspondido o correspondida. Entonces, ¿qué pasa? Los enamorados hablan mucho sobre una unión, ¿sí? Sobre claramente las ganas de pasar con esa persona momentos. Y bueno, claramente es un anhelo que tiene su corazón, está claro. Simplemente habla sobre eso. Pero habla mucho sobre el agotamiento, porque me sale acá, lo tengo que decir, en los Yosen, que bueno, por lo general explico lo último en la carta, pero me viene de bárbaro. Porque esta persona, más allá de su agotamiento mental y físico, sobre el no poder hacer nada, o sobre tener esa sensación de decir, ¿qué hago? Porque no sé cómo recuperarte. Más allá de todo eso, va a luchar para conseguirlo, sea como sea. Sale en el 6 de bastos, que los bastos es la acción, la decisión, el momento fuego. Y el 6 de bastos habla de ganar la lucha, conseguirla, alcanzar el sueño, superar el obstáculo. Pero el obstáculo que es el distanciamiento. Bueno, su mente es un total análisis sobre la situación, está claro. ¿Sí? Donde lo puedo ver también, o sea, en el área de la mente se revé. Pero en cuanto a los sentimientos, sigue siendo, sigue estando enamorado o enamorada. Sigue pensando que sos el hombre o la mujer de su vida. Pero por alguna razón, no puede acercarse. Una pared ve en vos. En cuanto a los pensamientos, me sale el mago, el 4 de espadas, el 6 de copas, la sacerdotisa. Es una persona que claramente, en este momento, se aisló para meditar, para tener una meditación profunda. Donde le encantaría mentalmente expresarte lo que siente, pero bueno, se queda ahí, en el pensamiento, no en la acción. Bueno, sabe que independientemente de la situación que estén pasando, del tiempo que hace que estén separados. Sabe que en algún momento va a tener otra nueva chance. No tiene por qué hacer ahora, capaz que dentro de 10 años, 20, 30, no sé. Pero lo sabe. Vive con ello. Y bueno, cuando sale el mago, el mago dice que claramente sabe que dispone de todo lo que se necesita para lograrlo. Que va a poder generar una situación que le va a dar el éxito. Que va a tener en algún momento ese golpe de suerte. Ese favor, que es en tu diligencia, va a hacer que eso se logre. Confianza. Todo lo puede, todo lo hace. Así que bueno, claramente vemos que más allá de la distancia, de tu situación actual, quizás vos ya tengas pareja y piensas que esto quedó totalmente en el pasado. Para él o para ella, no. Para nada. Que estás en su pensamiento actual. Acciones a futuro. Me sale el rey de oros, el cinco de copas, cuatro de copas, el carro. Estamos viendo a una persona que está totalmente indecisa y no sabe qué hacer. ¿Sí? Que como dije, que si fuera por ella o por él, van para adelante. Te buscan en cualquier momento. No tienen problema. Pero hay un impedimento, está claro. ¿Sí? O sea, su corazón tiene temor de ir adelante. Y no está convencido, está saturado. No está convencido o convencida. Porque bueno, tiene miedo al rechazo. Es así. Yo creo que acá hace falta comunicación. Pero bueno, si en el caso de que no la existiese, porque claramente se puso un punto y aparte y se pasó página. Por eso mismo, como dije antes, que esta persona no tiene problema de esperar. Los años que tenga que esperar. Para que vuelvan a tener comunicación. Bueno, se ve con amor, sentimientos. Se ve que es una persona que está apartada en este momento. Reflexionando. Sobre cómo, independientemente de cómo se haya dado todo. Yo creo que es súper claro. Y bueno, su acción de ir hacia adelante está. Creo que falta solamente un indicio de tu parte. Yo creo que si tuviera un indicio de tu parte, que vea, que no podés llegar a, no sé, a enojarte que aparezca, lo hace. Así que pensalo bien. Si vas a dar algún indicio, si vas a desbloquear, porque esta persona está a la expectativa de poder hacer su jugada. Así que, a pensarlo bien. Bueno, Féminis, contame si conectaste conmigo en esta lectura. Te dejo ahí abajo, abajo del video, la opción de que dejes tu comentario, que te expreses. Mientras que sea con respeto, claramente está todo bien. También lo dejo en el chat. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando la lectura. No te olvides de tu super like. Si todavía no te suscribiste, hace la hora, activá la campanita si nos conocemos en un vivo. Bueno, no está nada perdido. Géminis, simplemente a seguir teniendo fe que en algún futuro se pueda dar. Y, bueno, en el caso de que tu opción sea que esta persona aparezca, yo creo que está al pendiente de que, no sé, o desbloques o que, no sé, aparezca de alguna manera y se va a mandar. Se va a mandar. Así que, bueno, si esa es tu opción, buenísimo. Buenísimo porque se ve que esa persona necesita solo ese golpecito de confianza, ¿sí? Géminis, te mando un beso enorme. En el caso de que gustes de una lectura privada, podés enviarme un mail a supernova.talot.2019.gmail.com Y te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, primera quincena de enero 2020. Hasta luego.